Traigo una pena en el alma Siento una herida en el pecho Por culpa de un mal cariño Que me dejó aquí sufriendo Ya se marchó de mi lado Y yo la sigo queriendo Yo la quiero con el alma Por su amor vivo sufriendo Pero se fue de mi lado Y yo la sigo queriendo Ay Diosito que dolor Quítame este sufrimiento Yo lo di todo por ti Pero te vas de mi lado Que poco fui para ti Dejándome destrozado Ojalá y nunca regreses Y que seas muy feliz Y con esto nos vamos Hasta Guerrero Y este es el original rayo De tierra caliente ¡Hola! Tu cariño era tan falso Como el amor que me daba Los besos que tú me diste Los borraré de mi alma Todo tu amor era falso Me saliste interesada Cuando te tenía en mis brazos Jurabas, jurabas que me adorabas No andes jurando mentiras Eso se paga y muy caro El amor que te ofrecí No te importó ni un centavo Yo lo di todo por ti Pero te vas de mi lado Que poco fui para ti Dejándome destrozado Ojalá y nunca regreses Y que seas muy feliz Música Traigo el corazón sufriendo Solo por el pensar en ti Traigo el corazón muriendo Porque no eres para mí Sé muy bien Me parece ajena Pero Así me enamoré Dame un poquito De tu amor Que lo necesito Con tan solo beso Yo soy tan feliz Con una caricia Calma Las heridas de mi alma Yo te quiero tanto Pero tú no a mí Y esto es Para ti El original Rayo De tierra De tierra caliente Música Traigo el corazón sufriendo Solo por el corazón Solo por el pensar Dame Dame un poquito Dame un poquito Música 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 Es amor Lo que estoy sintiendo Lo que estoy sintiendo yo por ti Es el momento más hermoso de mi vida Porque nunca imaginé así Encontrar el amor en ti Y ahora que estás a mi lado Vida mía Nunca me alejaré de ti Nunca me alejaré de ti Porque eres todo para mí Y ya no puedo estar sin ti Porque eres dueña de mi vida Mi amor Eres todo lo que yo esperé Tú ya eres dueña de toda mi vida Las caricias y el amor Los besos y la pasión Por siempre serás mi amor Mi linda niña Y con sentimiento para ti Y de nuevo cuenta El original rayo De tierra excelente Música Tanto tiempo que esperaba este momento Después de tanto sufrir al fin lo encuentro Este amor que yo siento por ti Tú ya eres todo para mí No te voy a lastimar Te lo prometo Nunca me alejaré de ti Porque eres todo para mí Y ya no puedo estar sin ti Porque eres dueña de mi vida Mi amor Eres todo lo que yo esperé Tú ya eres dueña de toda mi vida Las caricias y el amor Los besos y la pasión Por siempre serás mi amor Mi linda niña Las caricias y el amor Los besos y la pasión Por siempre serás mi amor Mi linda niña Mi linda niña Mis noches son muy tristes Desde que tú te fuiste Mis madrugadas Ya no son las mismas Porque ya no estás aquí Y ahora dime ¿Qué voy a hacer? Música Me duele mucho recordarte y ver la realidad Hasta me da miedo pensar ¿Dónde acabarás? Tienes un corazón de piedra No te importa o nada Dime que corre por tus venas O no tienes nada Yo te di la oportunidad De hablar con la verdad Pero decidiste callar Con hostia y maldad Te entregué mi vida completa Con esto me pagas Desde que eras adolescente Estabas casada Dime cómo le haré Si cada gota de mi sangre Te pertenece Dime qué voy a hacer Si cada parte de mi cuerpo Reclama tu ser Dime cómo le haré Para arrancarme aquellos besos Que queman mi piel Y ahora ¿Qué harás sin ti corazón? El original Rayo De tierra caliente Acurrucada aquí en mi pecho Por las madrugadas Donde aquellas noches eternas Tus sueños velaban ¿Quién iba a imaginar Que un día me lastimarías? Hoy he sacado aquí en mi pecho Una mortal herida Dime cómo le haré Si cada gota de mi sangre Te pertenece Dime qué voy a hacer Si cada parte de mi cuerpo Reclama tu ser Dime cómo le haré Para arrancarme aquellos besos Que queman mi piel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde el momento que llegaste a mí No dejo de pensar en ti Aún recuerdo El día que te conocí En ese instante me enamoré de ti Sentí quererte Mi corazón late muy fuerte mi amor Porque está enamorado de ti Creo que te amo Te necesito tanto mi vida Extraño yo ya tus caricias Y tus besos Solo quiero decirte Lo que siento hoy por ti Ya no puedo sacarte Ya no puedo sacarte De aquí de mi corazón Quiero tenerte a mi lado Para estar juntos los dos Te he tomados de la mano Y ese pedo se estrelló Y solo quiero que sepas Cuanto te amo corazón Y contigo por siempre Hoy es un rayo de tierra De tierra caliente Desde el momento que llegaste a mí No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti Aún recuerdo El día que te conocí En ese instante me enamoré de ti Sentí quererte Mi corazón late muy fuerte mi amor Porque está enamorado de ti Creo que te amo Te necesito tanto mi vida Extraño yo ya tus caricias Y tus besos Solo quiero decirte Solo quiero decirte Lo que siento hoy por ti Ya no puedo sacarte De aquí de mi corazón Quiero tenerte a mi lado Para estar juntos los dos Te he tomado de la mano Y ser felices tú y yo Yo no quiero decirte Lo que siento hoy por ti Ya no puedo sacarte De aquí de mi corazón Quiero tenerte a mi lado Para estar juntos los dos Te he tomado de la mano Y ser felices tú y yo Te he tomado de la mano Y ser felices tú y yo Música 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 Te contaron que me vieron en la calle Muy contento de la mano Muy contento de la mano De mi amor Tú antes no necesitabas Que te diera Ni un minuto Ni un instante Mi atención Ahora vienes Y me sales con tus cosas Y me pides Que te den la explicación Música Música No comprendo La razón de tu reproche Si no tengo Si no tengo ya contigo relación No recuerdas Que tú fuiste Quien me dijo Que me fuera Y me olvidara De tu amor Cuando hablabas Mis oídos Te escuchaban Y de amor Se estremecía Mi corazón Música Sin embargo Tú a mí siempre Me ignorabas Y me dabas Las migajas De tu amor Tú antes No necesitabas Que te diera Ni un minuto Ni un instante Mi atención Ahora vienes Y me sales Con tus cosas Y me pides Que te den la explicación Música Y ahí lo vas Si lo metes Mi puro original Rayo de tierra Caliente Música La razón de tu reproche Yo no entiendo Mucho menos Te daré una explicación Las migajas De tu amor No me interesan Y perdona Que no te preste atención No recuerdas Que tú fuiste Quien me dijo Que me fuera Y me olvidara De tu amor Música Sin embargo Tú a mí siempre Me ignorabas Y me dabas Las migajas De tu amor Tú antes No necesitabas Que te diera Ni un minuto Ni un instante Mi atención Ahora vienes Y me sales Con tus cosas Y me pides Que te dé una explicación Música Ay que caro estoy pagando Por quererte Y también Por haber confiado En ti Hoy mi cielo Se ha llenado De tristeza Y de dolor Al quedarme Destrozado El corazón Música Como me iba a imaginar Que me engañabas Si conmigo Tú eras linda Tú eras linda Y cariñosa Tu traición Me abrió los ojos Eres una traicionera Parecía Y te veía Estar sincera Música Vete Y te acordarás Cuando te encuentres Malos amores Y me vas a recordar Toda tu vida chiquitita Y échale bonito El mundo original Rayo de tierra Caliente Caliente Música Y te acordarás Una traicionera Parecía Y te veía Estar sincera Música Vete de aquí Mujer Sigue regando Sufrir por soña Nunca serás feliz Toda tu vida Estar sola Te amaba De verdad Y a Dios le pido Por tus errores De mi te acordarás Cuando te encuentres Malos amores Música ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar Gritando Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar Gritando Música Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Música Que suerte me llamo yo Quisiera no haber nacido Música Pa' que te fui a conocer Música Si eres un caso perdido Música Si un día te fuiste de mi Música Hoy vuelves demonios Que hago Música Si te perdono pa' que Música Si te maldigo que gano Música Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Música Este es el original rayo de tierra caliente Chiquitita Música 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 Cantinas 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 Muchas cantinas Recorro de arriba abajo Música Estoy hasta el mero fondo Música No puedo caer más bajo Música Música Que suerte me llamo yo Música Quisiera no haber nacido Música Música Pa' que te fui a conocer Música Si eres un caso perdido Música Si un día te fuiste de mi Música Hoy vuelves demonios Que hago Música Si te perdono pa' que Música Si te maldigo que gano Música Mejor tú sigue feliz Y a mí es que me lleve el diablo Música Música Discúlpame no quise molestarte Pero es que ya no aguanto este dolor Música Necesito con alguien Desahogarme Siento que va a estallar mi corazón Le di todo mi amor sin condiciones Y también como muchas me engañó Y hoy no puedo creer más en amores Pues todas me han pagado con traición Música Y se alejó de mi Música Sabiendo que la amaba Música Dejándome a sufrir Música Con mi alma destrozada Música Música No más me dijo adiós No más me dijo adiós Sin explicarme nada Música Y ya no sufras Gustavo Roldán Y este es el original rayo de tierra caliente Música Música A mi también alguien hizo lo mismo Y su despido me causó dolor Música Juro que para siempre me amaría Música Y de testigo me puso a mi Dios Música No iba a imaginar que me mentía Música Y destrozó todo mi corazón Música Por eso ya no puedo enamorarme Música Porque acabo con toda mi ilusión Música Y se alejó de mi Música Sabiendo que la amaba Música Dejándome a sufrir Música Con mi alma destrozada Música No más me dijo adiós No más me dijo adiós Sin explicarme nada Música 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 Vengo a decirte Vengo a decirte Que yo te quiero Mi amor necesita de ti Que me haces falta Mi amor te deseo Chiquilla ven junto a mi Vengo a decirte Que yo te quiero Mi amor necesita de ti Que me haces falta Mi amor te deseo Chiquilla Ven junto a mi Ven junto a mi Mi amor te quiero Que ya no puedo vivir Amor te deseo Ven junto a mi Amor te quiero Amor te quiero Que ya no puedo vivir Amor te deseo Amor te deseo Amor te deseo Amor te deseo Chiquilla Ven junto a mi Amor te deseo Vengo a decirte Que yo te quiero Mi amor necesita de ti Vengo a decirte Que yo te quiero Que yo te quiero Que ya no puedo vivir Amor te deseo Ven junto a mi Amor te quiero Que ya no puedo vivir Amor te deseo Ven junto a mi Ven junto a mi Mi amor te quiero Que ya no puedo vivir Amor te deseo Ven junto a mi Ven junto a mi Amor te quiero Que ya no puedo vivir Amor te deseo Amor te deseo Amor te deseo Eres el rey de todo el mundo Y tu que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y desclado De todo te reias Hoy imploras cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendiga es caridad Ya ves que no es lo mismo Amar en que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me das Maldito corazón Me alegro que ahora sobrás Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apuestamos todos Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Vaya este corazón No vuelvas a apostar Que suena la bonita original Rayo de tierra caliente Maldito corazón Me alegro que ahora sobrás Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apuestamos todos Y a ti te humilles Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Vaya este corazón No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Que llores y te humilles Yo le dije a mi niña llegar a su juventud Mira bien el camino que tú vas a tomar No desperdices tu vida, no la vayas a arruinar Tras muchos amores, pero uno de verdad Llegarán ilusiones, será como la piel El amor es como color de rosas Enamórate y entrega el corazón Todo es lindo y hasta verás mariposas Emociones, eso y más vas a sentir Pero que sufres yo nunca quisiera Por tu dicha y por tu felicidad Sin pensar el hoyo hasta mi vida diera Contigo por siempre, el original Radio de Tierra Caliente Llegarán ilusiones, será como la piel El amor es como color de rosas Enamórate y entrega el corazón Todo es lindo y hasta verás mariposas Emociones, eso y más vas a sentir Pero que sufres yo nunca quisiera Por tu dicha y por tu felicidad Sin pensar el hoyo hasta mi vida diera Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.